¡Suscríbete al canal! 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 desgraciables ¡Y pues! ¿Diabó? ¿Diabó Mami, ¿díabó? ¡Wa! ¡Bah! ¿Ya? ¡Gatado! ¡Han! ¡Gas aquí en el barón! Cari inipos, ¿no? ¿Gá? ¿Diabó, ¿ heavens? ¿En la cocina? ¡Ya, ya, ya, ya. ¿Bagi ya? ¡Ya, ya. ¿En el aisle, gracias? ¡Doc! ¡Han le pusing a doble! Cosmoso ¿Losis como tú? ¿Dí? 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 ¿Dí, ¿dí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? Ya tú ya nos dirige que lo que tú o no tome desigualdad Jamie. ¿Dónde está el niño? ¡Dónde está! ¿Dónde está el niño pero además de ella? ¿Dónde está ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está yo menos a la madre. Ya, ¿no? ¿Dónde está el niño? ¡Suscríbete al canal! 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 así es yo y y y de y y y y y y ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo están juntos? ¿Losan no? ¿Losan no se preocupa? ¿Lo que si acuerda? ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo que sepa' que sepa' que sepa' que sepa' que sepa' que he hecho? ¿Como si acuerda que sepa' que la puerta? ¿O sea? ¡Yudí, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos va? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué es lo que nos va! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! y 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 Lo que es la persona, el presidente de Bapak Ido ytu. Seguro que pueden ver? Sí, ya. De la約zinada con Ibu Kiki binti Marpuah, con Ms. Kawin que se sienta con Mada Nekat de 9. ¿Puedes verme la約zad de Kiki binti Marpuah de 9? ¿Para la semana? ¿Sas? ¡Felha de 10! ¡Solamse ya! ¡Solamse ya, Ibu! ¡Solamete ya, Pak! ¡Ay . ¡Pak, gracias ya! ¡Solamete, Ibu! ¡Solamete ya, Ibu! ¡Paksa, gracias ya! ¡Ibu, pokézame con Ibu! ¡Ibu, permiso con Ibu! ¡Papais con Ibu! ¡Y el zorro que se hagan por ahí! ¡Solamete ya! ¡Solamete, ahora mismo y a gente! ¡Ya, ya! ¡Suscríbete al canal!